MAURA Nadie podría creer lo que estoy a punto de relatar. En el apogeo de una era tecnológica sin precedentes, la distancia que nos separa con los reinos de la naturaleza son cada vez más grandes y vamos perdiendo un contacto más íntimo con nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera génesis. Desde que me trasladé a tierras galegas, escuché contar leyendas de meigas y conjuros, de la silenciosa procesión de muertos que atraviesan lentamente en su tenebroso peregrinar de madrugada los numerosos cruceiros que se encuentran en tierras de Galicia. Escuché en los más viejos de los pueblecitos, más recónditos, de parajes de inmensa belleza, historias de seres mitológicos imposibles de existir, crónicas del absurdo sobre narraciones que tenían que ver más con la imaginación que con la realidad. Fue una noche de luna llena, cuando en mitad de la madrugada desperté de un sueño extraño. El rostro de una dama hermosa, que sin mediar palabra, me invitaba a levantarme y salir de casa en busca de su presencia. No tiene sentido que me levantara y fuera al encuentro de un sueño, en mitad de la noche iluminada por rayos de luna blanca platino. Me alejé de las luces de la ciudad en mi automóvil. Sin conocer muy bien el motivo de parar, me detuve cerca de un camino y me fui adentrando en la espesura de un bosque tupido de vegetación. Fue entonces, cuando escuché entre los susurros que emite el viento y el movimiento de las hojas de los árboles, un canto melodioso de una mujer. Con la atracción que cuentan los maruinos al fabular con seductoras sirenas, me dejé que me llevaran mis pasos hacia el lugar de donde procedía aquella voz, aquella voz que inventaba mis pies acelerados hacia un misterioso encuentro. Había escuchado hablar días atrás de los corrillos de las gentes del pueblo apuntes sobre una misteriosa cascada de agua donde un arroyo precipitaba su caudal en una hermosa poza. Me comentaron que en ese lugar habitaba una moura, un ser de otro mundo que escondía un tesoro que dejaran los árabes en su paso por la península. Quizás se tratara de mi sueño, de una sugestión, al dejarme atraer por aquellas leyendas. Pero lo cierto es que mientras escuchaba aquella voz, más seguro estaba de que existieran esas quimeras. Entre una mezcla de miedo y fascinación, continué acercándome hacia lo imposible, cuando de repente dejé de oír la voz que pronunciaba palabras inteligibles. Una canción con la letra de un lenguaje desconocido que no entendía, pero sugería un mensaje indescifrable, importante. Es cuando me quedé aterrado y di unos pasos en dirección contraria. Había llegado muy lejos y en ese instante comenzaba a escuchar el canto nuevamente. Me acercaba y retornaba de repente una campana de silencio en la floresta que lo acallaba todo. Los sonidos de los animales y demás ruidos que se dan en los bosques nocturnos. Es cuando comprendí que sólo con un corazón puro podía acercarme hasta el punto de encuentro. Sólo cuando se cree en la magia de los encantos y recuperamos la inocencia de un niño se puede acceder a los dioses. Así fue como arrojé lejos de mí cualquier atisbo de duda y contaminación de la mente por pensamientos anclados en la razón. Sin más razones que me encadenaran caminé hacia la pequeña cascada con paso firme y volvió de nuevo el moledioso canto. Sólo desde lo más transparente de nuestra esencia recuperamos la frecuencia correcta con lo intangible con la vibración con que el universo se comunica con nuestro pecho. Atónito quedaron mis ojos al encontrarse con su mirada. expresaba una inmensa pena y al mismo tiempo una dulzura indescriptible. Una preciosa mujer de larga melena y de cuerpo esbelto de un hechizado semblante de otro mundo. Delante de un ser de luz empecé poco a poco a escuchar sus palabras en mi mente en una transmisión de pensamiento. No era una alucinación. Sentí en mis raíces el despertar de un largo del targo de mi aburrida vida sin propósito. Me contó en su lenguaje siliente que me estaba esperando para ser liberada de un conjuro. Una dama de otro tiempo que quedó atrapada en el tiempo. Un abrazo me daría para entregarme las llaves de un cofre que abría un tesoro. El que albergaba su corazón enamorado de un cristiano que por un truculento suceso la separaron de su amante por una cuestión de religión y el proceder de un encantamiento por parte de seres sin escrúpulos sumergidos en radicales fanatismos. Un abrazo a cambio de su liberación y el final de su condena para atravesar un espacio sin espacio y recuperar el beso de un fantasma. Así fue como en un abrazo gélido atravesó mi alma como una espada. Escuché el llanto de la hermosa muchacha y comprendí en un momento su intenso dolor eterno. No podrán creerlo pero en frente de mí se materializó un hombre fuerte ataviado con un traje de otra época. Los dos se aproximaron pisando el agua de la poza sin hundirse más que en sus corazones uno del otro en un océano de amor. Se reencontraron en el embrujo de un beso bajo la luna. En ese intervalo una intensa luz tan potente como miles de soles iluminó los helechos y el agua cristalina del lugar donde relato estos hechos. La luna y los árboles testigos de la más hermosa ternura despidieron a las dos figuras espectrales que se disolvieron ante mis ojos exhortos de asombro. Dos esfinges en los espejos del agua quedaron por un instante impresas en la memoria de un remanso de amores el infinito descanso. Desde entonces nada es igual. Mero fió de un tesoro de amor un ser de leyenda cuando acudí a su rescate en una insólita cita y celebró de un encantamiento. Dicen desde entonces que los días de pleniluvio de luna las parejas acuden a este enclave sagrado y en determinados días inesperados se contemplan a los enamorados seguiendo en un beso la tumba del olvido y la pena. Por fin me encuentro a mí mismo después de un descubrimiento de amores imposibles una noche de luna llena cuando los duendes revelan sus secretos en los límites de la realidad ocurren los milagros. Poema de Alberto Real Borrueco Declamación Maica Menacho López La Iglesia Gracias por ver el video